Vox seguiría creciendo, así lo recoge el barómetro realizado por Simpliológica del que se hace eco el portal experto en sondeos electorales, electomania.com. En el barómetro que se ha publicado este viernes 19 de noviembre, se confirma que el PSOE volvería a ganar las elecciones generales. El Partido Socialista obtendría el 24,3% de los votos, mientras que el Partido Popular le seguiría muy de cerca con el 23% de los votos. El sondeo de simple lógica que recoge electomania.com no detalla los escaños que obtendría cada formación política, pero ambos rondarían los 100 diputados. Por su parte, Vox, con el 18,3% de los votos, seguiría disparado. El partido de Santiago Abascal recupera fuerza, y mejoraría el resultado obtenido en las elecciones del 19 de noviembre del 2019, en las que obtuvo 52 escaños. Por su parte, Podemos, obtendría el 11,4% de los votos. El partido de extrema izquierda no recupera votantes y mantiene su tendencia negativa.